What's up fam? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo simplemente quiero dar las gracias a todos los que estáis ahí apoyando el canal, dándole like, porque ya somos más de 2.000 suscriptores. Y nada, simplemente eso, ¿cómo lo he celebrado yo? Pues nada, tirándome 200 kilos en peso muerto, la primera vez que lo consigo, y estando en definición, ¿sabes? Progresivamente. Así que muy contento porque han salido súper, súper fácil. Ahora lo vamos a ver, quiero que me comentéis a ver cómo lo veis, porque yo creo que 220 podrían haber salido también muy, muy fácil, con un peso de unos 70-72 kilos, es fluctuante, hace mucho tiempo que no me peso, y sabía que me lo iba a sacar 200 kilos en sumo porque previamente había hecho una planificación y la semana previa me había tirado 170 por 3 y habían salido en convencional. y habían salido muy fácil. Así que nada, muchas gracias a todos, vamos a por los 10.000 subs, y os dejo con los dos levantamientos, los de, el de 170 por 3 de la semana previa y el de 200, una repetición, un RM que, facilísimo, y encima sin cinturón lumbar, vamos. Muchas gracias a todos, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!